Bueno, vamos a trabajar con un equipo de trabajo que tenemos encaminado, todo relacionado a lo que está pasando en Salto, con la contaminación, con las plantas, como dijo Luis. Y bueno, vamos a ver los vecinos, a mirar los barrios, cómo están, y de esa manera vamos a trabajar en toda la ciudad. ¿Cómo se organizan los proyectos? ¿Quién es lo que se evalúa en un barrio, quién es lo que se evalúa en una ciudad? Y eso se va evaluando, mayormente lo que va sucediendo en cada lugar, se va evaluando, tanto lo que es inundación, se va evaluando todas esas cosas, el por qué aparecen ciertos problemas. Primero hay que verificar el por qué aparecen ciertos problemas, debido a qué. Entonces tratar de poner un proyecto, haciendo un estudio, un proyecto para mejorar esa situación, para que mejora la que no vuelva a suceder. O que suceda un poco menos. Acá en Salto hay mucho tema, mucho problema con el tema de la inundación. Pero también debido a ciertas talas indiscriminadas que han habido, con el correo del tiempo. O sea, todo eso, con el correo del tiempo, tiene esos problemas. Acarrea esos problemas. ¿Y la fundación qué hace? ¿Pone profesionales para trabajar en el tema? Ponen profesionales o profesionales también que se quieran agregar al proyecto, pueden venir. Y bueno, en conjunto se hace el proyecto para determinada cosa. ¿Y acá en qué se va a trabajar? ¿En la parte de inundaciones o cuál es la visión que tienen? Mayormente vamos a ir evaluando, porque recién estamos, o sea, no se hizo ninguna evaluación de nada ni nada. Sino que vamos a ir caminando despacito, dentro de Salto, por ahí mejorando algunas cositas, de a poquito, enseñándole concursos a las personas, de plantas, de viveros, de especies autóctonas. Y bueno, todo eso se va a ir implementando despacito y a poquito, ¿no? La idea de abrir una sede es para que la gente se acerque aquí. Exactamente. ¿Y cómo va a funcionar? ¿Qué horarios? ¿Qué días? Vamos a tener horarios a la mañana y horarios a la tarde, donde se van a atender desde acá. Y bueno, estamos intentando abrir filiales. Esto va a ser una sede, va a ser la central, la casa central de la Fundación Agreste. Y también vamos a tener filiales en los barrios, que eso a medida que vaya pasando el tiempo, lo vamos a ir abriendo.